Ya te gastas la vida, aunque todos se burlen de mí, no me importa estar en la vida. No venderé, te lo juro por Dios que me mija, te lo digo llorando de rabia. No venderé. De forma histórica, un funcionario federal pisó Temacapulín, pueblo que de concretarse el proyecto El Zapotillo quedará bajo el agua. Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente, recorrió el templo y algunas calles con la guía del padre Gabriel, vocero de Salvemos Temac. Toledo escuchó a habitantes, activistas, pobladores, científicos y llegó a una conclusión. El acto más irracional que yo podría registrar sería que este pueblo desapareciera. La promesa es que habrá más reuniones para analizar el proyecto y tratar de convencer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el proyecto es invierno.